... Buenas noches señores, nos encontramos aquí en la Casa del Bofongo, en la 207 y Chelman, donde esta noche tenemos el concierto millonario con Chicho Severino, el bachatero más poderoso que ha dado la República Dominicana, y si no me equivoco, el mundo. Así que esta noche, un concierto para todos los dominicanos del Alto Manhattan y todos los neoyorquinos, con ustedes el millonario Chicho Severino, que en segundo estará en Tarima, recordándole que este 18 estaremos ahí en Jazz, el 24 en Los Faraones, el 25 estaremos en El Canario, en Brooklyn, y estamos que no damos abasto. Esto es lo que se llama el bachatero que quiere el mundo entero. Chicho Severino, el ciclón, con ustedes Chicho Severino. Y esta es la nueva adquisición, así que llegaremos en esta jeepetica, como ustedes la ven ahí sencilla, bonita, pero esta es la nueva adquisición que hoy la estamos estrenando. Ahí está la millonaria, y estamos reportando en vivo desde la 207 y Chelman, con el bachatero que ha dado el mundo, el bachatero de los pobres, Chicho Severino, que viene ahora a continuación a darle algunas palabras para todos ustedes. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Con esta van tres en el día de hoy, y mañana seguimos con todo nuestro público. Aquí está el millonario, ahí está el millonario Chicho Severino. Bienvenido a la casa del mojongo, gracias Julio Miral, gracias a ese tablazo de gente que nos está esperando. Y para nosotros es un orgullo que ustedes estén hoy aquí en la 207. Con ustedes Chicho Severino. Ahí están los taxistas llegando también. Y ahí está la seguridad de nosotros también. Bienvenido a todos, Chachi Chan, de nosotros, karateka. Gracias a la millonaria. Seguimos en vivo, parte de la presentación de esta fiesta, de lo que va a suceder hoy en la casa del mojongo. Gracias Julio Miral, 207 y Chelman.